Y también a consecuencia de las lluvias, varios vehículos quedaron sepultados bajo toneladas de grava y arena sobre la carretera México-Veracruz a la altura de las derrumbadas en el municipio de Guadalupe Victoria. En esta zona se acumulan montículos de grava y arena que son extraídos de los cerros. Ya vio la imagen del vehículo. El agua reblandeció el material, ocasionando el deslizamiento que dejó cubiertos a los automóviles arriba de la mitad. Las autoridades solo reportaron daños materiales tras este hecho. Obviamente, pues el daño material es significativo, es importante para la persona que se ve damnificada por este hecho.